Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar Zaragoza se abre para vivir Buenas tardes, buenas tardes, ya nos conectamos desde el CRI de Zaragoza esta tarde A ver, a ver, que ayer por lo visto nos comentaban que había un pequeño problema con la grabación Hoy esperamos que funcione todo bien y haremos un programa doble si va todo en marcha Así que os daremos a ver los datos, enseguida saldrán estos niños Y luego os sabrán los que no pudieron aparecer ayer por problemas técnicos Bueno, ya vemos que el chat nos dice que funciona Así que si hay algún problema, por favor, también nos podéis escribir, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar un poco, chicos ¿De qué habitación soy? ¿Dónde lo doyéis esta semana en el CRI? En Aneto En Aneto En Aneto, oye, ¿y de qué localidades venís? ¿De qué pueblos están? De Anaspe, Favara y Maella De Favara, de Maella, ¿verdad? De otro tipo de Nonaspe, los otros chicos, muy bien, muy bien Pues ahora vamos a contaros un poco cómo acabamos el día de ayer Porque claro, como el programa lo iniciamos por la tarde y encima nos escucho mucho Os vamos a contar, a ver, fuimos a ducharnos, ¿verdad? Después a cenar, ¿qué teníamos ayer para cenar? Mateo, cuéntanos Que ayer para cenar tuvimos puré, puré verduras No, eso fue para comer Para cenar teníamos, me parece que eran purías verdes Pichando Y pescadito ¿Y? Sí, no, eso era para comer No, eso era para cenar, para comer comimos puré de verduras Y de segundo me parece que era... Te llamaban pisados Eso Ayer Carnicita pisada Bueno, pues entonces ayer después de cenar, ¿qué hicisteis? ¿Qué actividad nos tocó, Andrés? Nos hizo, nos pusimos con las mesas que estábamos de comer para hacer tres juegos Porque hacíamos un juego en el que había varias fases, ¿verdad? Sí Y teníamos que adivinar porque nos decían que podía venir alguien esa noche, ¿no? Sí Y no vamos a contar quién fue, no vaya a ser que nos esté viendo algún futuro cliente Que vaya a venir en las próximas semanas Entonces, bueno, ¿de qué iban esos juegos? Cuéntanos un poco ¿Había que adivinar o había algunas pruebas? Sí, teníamos que adivinar las películas ¿Y pero qué películas? ¿Pero por el título, por el cartel o cómo? ¿O por los personajes? Por algún juego de eso, había un juego que nos ponían la música de la película y la teníamos que adivinar Ah, ya, o sea, adivinando bandas sonoras Sí Muy bien ¿Y en las otras pruebas? La otra era una imagen de un personaje Sí Y lo teníamos que poner ¿Y la última? ¿Se puede contar también o no? Sí La última prueba Sí Que había una más, había tres, habéis dicho Sí Había la de adivinar películas, asociadas a las bandas sonoras Y con una pequeña pista, con una esquinita, adivinar el personaje Yo qué sé Sí Si este era el sombrero de un jarajoso Sí O si era un niño, o qué era, ¿no? Aquello, qué bueno Sí Bueno, bueno, y ya luego vais a salir a dormir porque ya vamos casi a las once, que era muy tarde Y al día siguiente madrugamos Bueno, y esta mañana, eh, Luca, apuéntanos, nos hemos levantado, nos hemos bajado a desayunar Esta mañana ¿Qué había hoy para desayunar? Cuenta, cuenta Esta mañana hemos desayunado, eh, leche con colacao y, bueno, con desquil, galletas y tostadas de mermelada, de fresa Muy bien Y después de almorzar, nos hemos ido a Ibercaja a hacer las pruebas No, no, no Claro, Ibercaja, pero, pero, ¿qué pruebas? Bueno, porque antes, no, 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 cuéntanos que, además, o habéis ordenado la habitación después de desayunar Sí ¿Y qué tal la habéis dejado hoy? Y antes, bien, eh, bueno Espera, que nos lo cuente un poco Eder y así hablamos un poco todos, que si no, no nos da tiempo, que nos quedan poquitos minutos, que el otro equipo también tiene que salir, ¿vale? Entonces, Eder, ¿qué tal había ido la habitación? ¿Bien? Bien ¿La teníais hoy de revista o cómo estaba hoy? O había calzoncillos con las lámparas, a ver No No, para ti Dios, pero qué nombre Podíamos mejorar un poco los armarios Ay, 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 que algunos lo tienen, que parece un puestecillo, ¿verdad? Sí Bueno, pues podéis trabajar en equipo para mejorarlos, claro, eso es una buena forma Que yo lo voy a llevar a las camas, venga, ayudo con los armarios, ¿vale? Entonces, ¿quién más, quién más tenemos por aquí, Iza? ¿Quién más tenemos por aquí? Yago, cuéntanos tú, después del habéis ido, me decíais, ah, de excursión a Zaragoza Sí Que habéis ido a hacer algo con nuestros amigos de la Fundación Ibercaja Sí Cuéntanos, ¿qué habéis hecho? Cuenta, cuenta Primero hemos estado en unos ordenadores y hemos visto cómo hacer cosas en 3D ¿Cómo diseñar en 3D? Nos han dicho que podíamos dibujar un alien Oye, qué bueno, ¿no? Y luego, después de eso, cuando estábamos ya casi terminando Nos han dado unas gafas de realidad virtual Y hemos visto diferentes planetas y estrellas ¡Guau! Oye, ¿y eso lo podéis hacer en el cole habitualmente? No Pues menuda experiencia buena, ¿no? Sí Eso ha merecido la pena, ¿cuánto me alegro? Muy bien, muy bien Oye, Iza, ¿y cuál de los dos talleres de esta mañana te ha gustado más? ¿El del juego, el del diseño en 3D o el de las gafas? A mí el que más me ha gustado ha sido el de la alienígena Porque, o sea, teníamos diferentes cosas para hacer nuestra alienígena Y nos ha salido bastante bien ¡Qué bien! Pues no me alegro Oye, y Nil, ¿después ya qué habéis hecho? ¿Cómo habéis ido hasta allí andando o habéis ido...? Con bus En bici Ah, con el autobús Luego habéis vuelto al críe, ¿no? Después de hacer estas cosas tan chulas ¿Y allí habéis almorzado algo? Allí ¿Antes de volver? Allí, hoy bocalillo con queso ¡Oh, qué rico! Muy bien, muy bien Para seguir, oye, con energía toda la mañana Que no nos falte Y ya luego, a mí os contabais que habéis vuelto al críe Y matéis que había hoy de menú para comer A ver Eh... Tres platos Muy bien Muy bien, así sé Dos Uno que sabe comer bien en el críe Oye, espera, 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 que nos va a contar Martí que también había segundo plato, ¿no? Y pollo Y pollo al chilindrón, que es una receta, ¿verdad? Muy nuestra, muy araponesa, con su verdurita, con su tomatito Muy rico, muy rico Y luego ya viene vuestra parte favorita, que lo sé yo, Miguel, que lo sé, que es el tiempo libre Cuéntanos, ¿qué tal ha ido el tiempo libre? Bastante bien ¿A qué te has apuntado esta semana? ¿Algún torneo? Sí ¿Estás jugando con los amigos así en plan pachanga o cómo? Sí, al ping-pong, he empezado, yo he jugado el ping-pong porque tengo un torneo Y después me he ido a jugar al fútbol y a hacer cartas Que además hacía un día hoy precioso, ¿verdad? Tengo un sol, calorcito, me hace frío y se está de maravilla Hoy sí que hacéis de manga corta, que ayer decíamos Uy, con el viento, igual mejor vamos a coger una chaqueta Muy bien, ¿y quién nos falta por aquí? Nos falta Raúl, te nos va a contar también lo que has hecho en el tiempo libre estos días Raúl Cuéntanos, cuéntanos ¿Tú en el tiempo libre? Pues yo... ¿Te has apuntado también a futbolín o a ping-pong? ¿Eh? ¿Te has apuntado a algún torneo? Sí, me he apuntado a los tres Qué viejo, qué valiente, madre, tía, muy bien El de futbolín y el de ping-pong Sí, que no se atreve mucha gente Mira que es un deporte bastante asequible, pero es de pensar, claro Eso es importante Sí Y hay muchas jugadas, muchas posibilidades Oye, ¿y cómo vas? ¿Has ganado alguna? ¿Has empatado? ¿Alguna partida? Has ganado Has ganado ¿Sí o no? He... He ganado Claro, que si has ganado alguna partida O has perdido todas O has empatado con otros Sí, he ganado bastantes partidas Ah, bueno, pues entonces estarás arriba de la clasificación Ya sabéis que es como una liga Que aquí el que pierde una partida No quiere decir que ya ¡Hala, dejas de jugar! No, no Esto va por emparejamientos De hecho, cuando hay empate Al final puede que ganes Que más partidas haya jugado Aunque no las haya ganado todas Eso es importante, ¿eh? Es lo que se denomina el abrash Que va en cuanto a la media de partidas jugadas Y partidas ganadas Bueno, ¿quién nos falta por comentar aquí algo? A ver, ¿están aquí por hablar? Mateo Mateo, Mateo Pues contadnos, Mateo Tú en el tiempo libre ¿Cómo te lo has organizado? No, Mateo Ya nos ha contado esta mañana Hombre, lo que hicimos ayer, ¿verdad? Que cenamos y eso Entonces ahora Vamos a hacer cambio Con los compis De los que nos faltan De la actualización Así que nosotros ahora Nos iríamos a duchar Y ya en seguida Entran los compis, ¿vale? Ponemos un momentito La música del crie Y hacemos el cambio Hasta ahora ¡Nos vemos! Bienvenidas Bienvenidas A la venta del olivar Tienes cinco días Para ser libre Y disfrutar Bienvenidas Bienvenidas A la venta del olivar Zaragoza Se abre Para vivir Bienvenidas Bienvenidas Continuamos Con nuestro programa Doble especial de hoy Venido a los problemas técnicos Que tuvimos ayer Pero aquí seguimos En marcha También nos vamos a acabar De contar Lo que nos queda De esta tarde Y cómo fue el día de ayer Así que Venga, pues a quién tenemos Por aquí ¿Quién quiere empezar? Dennis Que te veo ahí muy tranquilo Venga, Dennis Cuéntale, Dennis Después del tiempo libre Hoy ¿Qué hemos tenido? ¿Qué hemos hecho? Hemos ido Porque Claro Me he dicho Profe Están viviendo unas personas Claro Que eran nuestros colaboradores Que algunos Ya los conocíais del año pasado Y otros pues os han resultado Algunos mayores Que vienen al trío ahora A ver qué nos cuentan ¿No? Sí ¿Y qué nos han explicado? Sí Sí Que venían de Un centro De un centro Que son aquí vecinos nuestros ¿Verdad? El centro neuro psiquiátrico El centro de Carmen Y venían a contarnos su experiencia Porque ellos hacen Un programa de radio Todos los días A dejar radio Entonces Como hacen el programa Todos los días Son unos expertos Ya viene Nathan También Que faltaba Cuida Nathan No te caigas Hola Tal ¿Eh? Entonces ¿En qué consistía el programa? Cuéntanos Cuéntanos un poco Denise Pues Se consistía En Que algunos papás Se han cogido conectar Y otros no Claro Pues luego Esta tarde o esta noche Pero No me despistéis a Denise Que no va a acabar Venga Denise Que ha sido Una Entre Si os han hecho Una entrevista En la radio A ver que fuera Vuestro pueblo Si en las fiestas Hacíais cosas chulas Si comíais Algún plato típico ¿Verdad? Una entrevista En el abejar En el abejar radio School Eso es Y luego Y luego A ver que Después de eso También Hemos cambiado Porque hemos hecho Otro juego ¿Cuál era? ¿Qué irais con un mapa? Un mapa Una búsqueda De Del tesoro O de qué era esa búsqueda A ver Búsqueda de tarjetas Sobre cine Porque estamos En la semana del cine Estamos en la semana del cine Entonces era un juego Con pistas ¿Verdad? A ver si encontrabais Todos Una carrera A ver que conseguiría Encontrar más pistas Del cine Y películas Y de bandas sonoras Muy divertido Sí, sí, sí Y bueno La tarde todavía Continúa un poco más Porque algunos Se han ido El ICER Los que ayer hicieron ¿Verdad? El taller de nanotecnología Cuéntanos En qué ha consistido En el El taller de nanotecnología Sí Ha consistido En el vestido Sobre unos materiales Que cambian de color Pero que son muy antiguos O muy modernos Muy modernos O materiales Vamos De última generación De última tecnología Que permiten ¿Verdad? Algunos son muy difíciles De conseguir Y otros ya se han hecho Más famosos Más populares Y se pueden encontrar En tiendas Pero hasta hace poco No, porque hemos visto Pantallas de estas Flexibles de los teléfonos Que se doblan Otras que protegían La información Para que nadie Fue capaz de verla Si no era la verdad Si no estabas Justo justo En el ángulo correcto Un montón de cosas chulas Otras que se daban La vuelta Otras que rebotaban Por todas partes ¿No? Me han dicho Otras muy pequeñas Que teníais que ver Con microscopio Que ha sido Vamos Taller de ciencia Que la podíamos Tocar con las manos Muy chulo Muy bien ¿Y qué más Hemos hecho esta tarde? ¿Qué estabas Tú conmigo? Cuéntanos ¿Cómo se llamaba? ¿Eso del scrap? Ah, scrapbooking Strapbooking Dile a tu compi Que siga andas ¿Quién? ¿Tú? Sí ¿Y tú? ¿Tú vas? ¿Tú has estado En el taller de scrapbooking? Claro que el licente De la tecnología Por eso le he preguntado Consistía en Hacer como Un libro de recuerdo Del cliente Efectivamente Hemos aprendido Pero El objetivo No era hacer un libro ¿Verdad? Era aprender A conjugar los elementos Los colores Las líneas Las formas Lo que se llama En arte la composición Porque el cine Tiene mucho De composición Sobre todo Visual Igual que la fotografía Que estuvimos Apreciendo como se hacía El lunes ¿Verdad? Ha sido una actividad Muy chula Y ahora ya Pues Vilal ¿Qué nos queda? Lo que hacemos Todas las tardes ¿No? Hacemos el programa ¿Qué más nos queda? ¿Verdad Vilal? Pues menos Nos damos una ducha Y luego nos iremos a cenar ¿Verdad? Antes de ir a cenar Nos vamos a ducharnos Claro Como todos los días Que hacemos mucho deporte Muchas actividades Muchas cosas Eso es importante Y luego ya Germán ¿Qué nos toca Después de cenar? La verbena La verbena Que es una actividad muy divertida ¿Verdad? Con música Con baile Y fíjate Ángel Hasta tiene ganas De jugar al lingo ¿A que sí? Sí Sí Te ha puesto todo A ver si hay premio Te lo llevas tú Este año A ver A ver Que hay de premio Recordamos que hay premio a la línea Y premio a ti Pero no lo podemos decir Porque es sorpresa Claro Hasta que no sale Que si no Uno ya no duerme Y está nervioso Hasta que ¡Guau! Nada Entonces vamos a seguir Por aquí Por aquí ¿Quién os queda? Bueno Ángel Cuéntanos un poco tú también De ayer Que ayer no pudisteis grabar Y no nos pudisteis contar cosas ¿Qué hicimos ayer? Crie Porque por la mañana Hicimos una actividad muy chula Por aquí con los ordenadores ¿Verdad? Después de desayunar No Empezaba con Aqualad 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 Y en esos amigos Que has echado la mano ¿Y en qué modo existías? En unos muñequitos En unos Que había unas misiones ¿Verdad? Que consistían en ayudar A los demás Ah sí O en aprender Cómo animar A los compañeros Y a las compañeras Que ahí ven que Estamos en una fiesta Y está un poco triste ¿Cómo se da igual con nosotros? Que había una fiesta Y teníamos que animar A los A los monstruitos Que se animasen a bailar Claro Porque si está cada uno Solo con su amigo Y no conocía a nadie Es muy alcorido Y tanto Bueno Estad todos juntos Bueno David Y tú Ayer además de esto Nos fuimos a hacer una cosa Que estabais flipando Que teníais muchas ganas de hacer ¿Verdad? Que fuimos en autobús a Zaragoza A un entrenamiento Cuenta 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 Fuimos a A A entrenar con A entrenar con Con dos chicas Del equipo No, no Perdona Con dos chicas No Con las jugadoras Profesionales Del equipo femenino De Zaragoza Ojo Que eso es importante Pues que alguno venía Como profe Que nos ha dado mucha calencia Venía con cara Alcanzadito En el autobús ¿Eh? Ahí era ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí Ahora Tiago Mira como disimula ¿Tú? Claro, claro Pero es que Es que es algo de pesado Bueno Entonces hermano Cuéntanos un poco Tiago ¿Cómo fue el entrenamiento? ¿Qué os enseñaros? ¿Qué hicisteis? ¿Sabes? Nos hicimos un tres en raya Después hicimos uno Con par Pero no Que eso es juego de tablero Que te has confundido Eso No ¿Cómo que tres en raya? ¿Pero con balones Y en fútbol? No Nos hicimos el tres en raya Cuando nos hicimos el tablero Después con tres Con seis ventos Nos pusimos Y ganamos Qué buena Lo que dives pido Ganamos 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 ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, bueno Lo importante no es ganarlo Aprender 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 Después hicimos un pañuelo Que nos ganaron otra vez Espera cuando tuviese muchos mocos Ojo No No Y después me parece Que hicimos el partido Un partidillo Y metimos Cinco a uno Ocho 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 Bueno Oye Matei Vos fuimos a llegar al crie Y llegasteis a la hora de comer ¿No? Después del entrenamiento Y el partido Estabais ya con hambre ¿Te acuerdas de que había en el menú? ¿Quién? Matei No Matei no está Eh ¿Qué hago? Se va el nombre ahora Adi Bojame Bojame Adrián Rubén No sé Bojame Bojame ¿No te acuerdas de lo que comimos? No Que había de primero crema de Crema de verduras Crema de verduras Y después Escalotines de terrenetas ¿Verdad? Muy ricos Y luego fruta ¿Y Rubén qué comió de fruta? Ayer Yo Yo la pera que había Pera Deliciosa y saludable pera Aunque hay que calarla A veces que la piel puede ser un poco suena ¿Verdad? Pero luego Está bien buena Oye Entonces ya ayer por la tarde Hicimos ¿Verdad? Algo parecido Algo parecido a lo que hemos hecho hoy Pero Pero con una diferencia Porque primero Vino una chica A contar Algo muy importante ¿Te acuerdas de cómo se llamaba? Eh Peppa 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 El cambio climático El ambiente El ambiente El ambiente El ambiente El ambiente Chicos que nos escuchamos a Neidra Venga Que nos lo quiere contar muy bien El cambio climático Y que también nos explicó Que nosotros Podríamos ser Los únicos Que podríamos Camilar El de mar Y los de la siguiente generación Y los Y los de otra Y que podríamos cambiar El medio ambiente Para que nuestro planeta Se un planeta mejor Claro Si cuidamos de Planesa No lo contaminamos Y nos lo estropeamos Las siguientes generaciones Podrán disfrutarlo también Y nos encontrarse Lo lleno de basura De plástico Y de humo Efectivamente Bueno pues Mañana ya chicos Volvemos a casa Pero hoy nos queda El último martes Nos vamos a poner Así que Nos despedimos Te quiero mamá Te quiero mamá Te quiero mamá Te quiero mamá Bienvenidas Bienvenidos A la venta del olivar Tienes cinco días Para ser libre Y disfrutar Bienvenidas Bienvenidas A la venta del olivar Bienvenidas 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 Bienvenidas